Sello verde. Mi producto es agroecológico porque no utilizamos antibióticos ni insecticidas. Como actividad primaria y en el suelo de conservación, el fomento de las actividades productivas primarias es básico, es muy importante, porque a partir de la preservación de este tipo de actividades primarias, pues se va a poder seguir conservando lo que es toda esta zona de conservación. El sello verde garantiza que el producto que adquiriste está libre de insecticidas o antibióticos y fue producido bajo técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente. Soy Iván, Iván Roldán. Estamos en el apiario Chicomeotli y se encuentra en las faldas del volcán Guadalupe, en La Plahuac, cerca del pueblo de Tlaltenco. Consumir local y responsable es cuidar tu salud y la del medio ambiente. Altepetl Bienestar de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.